¡Aplausos! Las entrevistas de la Sorabiana. Las entrevistas de la Sorabiana. ¿Cómo estás? Nos regalaría una entrevistita. ¿Cómo está? Qué gusto verla. Estoy encantada, asustada. Me imagino. Porque como les decía, 53 años en la tele, me da muy difícil estar en la tele y cocinar entonces los chicos creen que llevo de cocinar muy bien porque soy viejita pero nada más falso que esto ya no va a descuidar su relación amorosa con el trabajo y esto verdad y la afecta porque nos pasábamos el día juntos y ahora que se vaya a su casa y yo vengo para acá y les agradezco les agradezco que se fijen en mí que se ocupen de mí que dios me los bendiga mi amor las entrevistas permítanme que me quieren preguntar si es sobre mis cuestiones familiares o olvídelo muchas gracias señora